Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Rodríguez Mateos, profesor del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Y dentro de esta segunda serie de píldoras formativas geográficas, vengo a hablar de un tema de muchísima actualidad, como es el de la geopolítica. En concreto, el título de mi píldora formativa es ¿Cómo realizar un análisis geopolítico el papel de la geografía? Como ven, los contenidos que se van a abordar en esta píldora son, en primer lugar, el concepto de la propia geopolítica como disciplina. En segundo lugar, nos centraremos en cuestiones relativas a la realización de un posible análisis geopolítico, metodologías, estrategias, técnicas de análisis, fuentes a consultar. Haremos una pequeña conclusión sobre la utilidad que puede tener un análisis de carácter geopolítico. Y en último lugar, simplemente presentaré una selección de referencias bibliográficas que puedan ser útiles para aquel interesado en este tema. Bien, para empezar, habría que aclarar que el término geopolítica, a pesar de que se le confunde con otros como el de geografía política, relaciones internacionales, geoestrategia, estrategia militar, etcétera, aunque hay, digamos, ciertas conexiones o paralelismos, no es un término que sea exactamente equivalente. En concreto, yo he querido traer aquí algunas definiciones realizadas precisamente por geógrafos. Esta está tomada de los planteamientos que hace el geógrafo francés Yves Lacoste, que plantea que nosotros cuando hacemos geopolítica estamos analizando las rivalidades por el poder o la influencia que puede tener el poder sobre territorios y las poblaciones que viven en ellos. En concreto serían las rivalidades que se dan entre poderes políticos de todo tipo, no solamente poder representado legalmente por los estados, sino también el poder o la influencia que pueden ejercer otros movimientos políticos o grupos incluso de carácter ilícito, como grupos terroristas internacionales, grupos de tráficos ilícitos, etcétera. Y también sería el análisis de las rivalidades por controlar y dominar determinados territorios. Los estados pretenden controlar territorios, pero también esos otros grupos no estatales pueden tener esa misma pretensión. El análisis de esos temas es precisamente el objeto central de la geopolítica. Algunas otras definiciones las podemos extraer del propio diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde se dice que la geopolítica es el análisis de los condicionamientos geográficos de la política. Otras definiciones, por ejemplo, nos insisten en el hecho de las rivalidades políticas a nivel internacional y cómo se distribuye geográficamente el poder entre los distintos estados que conforman el sistema mundial. Como el propio Ibn Lacoste nos plantea en alguna de sus obras, la geografía puede ser un arma para la guerra. Tiene un contenido y una aplicación muy estratégica y eso lo han entendido muy bien los estados mayores de los ejércitos y muchos gobiernos de diferentes estados. No obstante, el papel que puede jugar la geografía en el análisis geopolítico no quedaría solamente ahí. Hay otras utilidades. La geografía nos puede servir para conocer la extensión de un país, las relaciones de vecindad o de enemistad con los países que le rodean, su posición relativa dentro de un contexto geopolítico, las fronteras como áreas sensibles exteriores de ese estado y el potencial económico y de recursos que puede tener ese propio estado. En esta segunda parte vamos a centrarnos, vamos a entrar de lleno en cómo realizaríamos un posible análisis geopolítico. Hay una diversidad de métodos, muchos de ellos no exactamente vinculados con la geografía. Probablemente son desarrollados por especialistas en derecho internacional, relaciones internacionales, estrategia militar. Hay una variedad, como pueden ver en esta transparencia, métodos de análisis de poder, sistémicos, morfológicos, funcionales. No vamos a detenernos en ello. Nosotros sí vamos a detenernos en algo que es interesante. Cuando desarrollamos una metodología de análisis geopolítico, estamos buscando una serie de objetivos. ¿Qué queremos conseguir en esa metodología? Queremos identificar los problemas y conflictos de carácter geopolítico, comprender los factores o causas que han dado lugar a ellos, pensar en posibles escenarios futuros y, por supuesto, si es posible y si se da el caso, proponer algunas soluciones de intervención o de solución. Este podría ser perfectamente un sencillo esquema metodológico a seguir, empezando por la identificación del problema, la selección de la información. Esa información nos permitiría analizar el contexto global y también analizar los datos concretos sobre el problema bien localizado. Obtendríamos a continuación una serie de resultados y de conclusiones, un diagnóstico, una identificación de causas, las posibles tendencias futuras y eso, si procede, nos llevaría a propuestas de solución, propuestas de intervención. ¿Cuáles son los grandes interrogantes a los que hay que responder cuando queremos realizar un análisis geopolítico? Son cuatro cosas. ¿Qué analizar? Es decir, ¿qué elementos debemos analizar? ¿Qué elementos debemos seleccionar? ¿Qué actores intervienen? ¿Qué factores intervienen? ¿Cuáles son los conflictos claves? ¿Cómo analizarlo? Es decir, ¿qué estrategias y qué herramientas? ¿Qué fuentes de información debemos emplear? Son muy variadas, como veremos a continuación. ¿Y para qué puede servir ese análisis? ¿Cuál es la posible aplicación práctica que tenga ese análisis geopolítico? Empezando por el contenido, ¿por qué analizar? Nosotros podemos hablar de una serie de temas. Nosotros tendríamos que seleccionar, evidentemente, en un análisis geopolítico. No cabe abordarlo todo. Es imposible tocar todos los aspectos de carácter global y todos los múltiples factores que puedan intervenir. Evidentemente, ahí está, digamos, la maestría o la habilidad del investigador a la hora de seleccionar adecuadamente el tema y a la hora de seleccionar adecuadamente los parámetros o variables a los que va a prestar atención. Se pueden analizar, por ejemplo, las rivalidades políticas. Se puede analizar la importancia que tiene el propio espacio geográfico condicionando esas relaciones internacionales y, si queremos ser más específicos, podemos tratar el sistema o el orden mundial, el papel que pueden tener los nacionalismos a la hora de cambiar el mapa mundial y las fronteras, el papel que juegan los espacios de carácter internacional, el papel de los espacios marítimos, que a veces son los grandes olvidados en estos temas y, por ejemplo, también conflictos territoriales o fronterizos concretos. Si queremos empezar a trabajar, tendremos que enumerar, ver, seleccionar qué elementos, tanto del contexto geopolítico como elementos nacionales, habría que tratar. Aquí tenemos un listado en el que no quiero entrar en detalle, pero, porque sirva de ejemplo, en cuanto a contexto geopolítico, tendríamos que hablar de la localización relativa de un Estado respecto a los que le rodean, tendríamos que hablar de cuáles son los principales actores y las fuerzas en liza en una región determinada, tendríamos que hablar también de los antecedentes históricos de conflictividad de una región determinada o de un continente o de todo el sistema mundial y, cuando hablamos de los elementos nacionales, hablaríamos de cosas muy concretas, muchas de ellas muy geográficas, aspectos relativos al territorio, aspectos naturales y humanos, elementos históricos, identitarios, culturales, su potencial económico y político, el prestigio nacional, que es más difícil de medir, y la capacidad militar o defensiva. Claro, está muy claro que hay que empezar por saber y conocer cuál es el contexto que nos rodea. No voy a entrar en mucho detalle porque esto seguro que el que me escucha conoce también por los medios de comunicación o por otras charlas o por sus lecturas, que se están dando una serie de cambios y una serie de conflictividades que caracterizarían el sistema mundial actual. La propia globalización económica, la revolución tecnológica actual, la configuración de un nuevo mapa político con la desaparición de ciertas fronteras, pero aparición de otras, muchas veces contestadas, no aceptadas por los países vecinos, la lucha por el dominio mundial, el hecho de que se hable de que estamos en una nueva guerra fría, en este caso no de Estados Unidos frente a la Unión Soviética, sino de Estados Unidos y Occidente frente a Rusia u Occidente frente a China, o la propia amenaza del terrorismo internacional. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa curioso, porque no solamente representa las fronteras terrestres, sino que también aparecen los límites políticos en el espacio marino. Como yo decía antes, los espacios marítimos son los grandes olvidados en muchos análisis geopolíticos, pero cada vez van teniendo más importancia. Hay Estados cuyo territorio marítimo supera en varias veces al propio territorio emergido, con lo cual estamos viendo que desde el punto de vista ya solamente de la magnitud, de la cantidad, ya tiene importancia. Si a eso le sumamos que muchas de estas fronteras delimitan espacios, ricos en recursos naturales y apetecidos por diferentes países, pues el problema, el conflicto, estaría servido. ¿Cuáles serían los actores del sistema mundial? Bueno, para empezar, los propios Estados. Son el Estado, son el actor clave o el actor, digamos, tradicional, histórico, que siempre ha estado presente en cualquier análisis de geopolítica. No obstante, vivimos en tiempos de cambios, tiempos de globalización, donde van adquiriendo identidad actores no estatales, por ejemplo, las organizaciones internacionales, por ejemplo, las llamadas empresas multinacionales o transnacionales, que tienen un carácter global, multinacional, o las propias organizaciones de carácter ilícito o ilegal, como las organizaciones terroristas o las organizaciones de crimen internacional. El crimen organizado funciona ya a un nivel internacional y a veces tiene un papel importantísimo en determinados territorios, al igual que lo tienen ciertos grupos terroristas, que son capaces de poner en jaque a gran parte del territorio de un Estado. Aquí tenemos en estos pequeños gráficos, indicados algunos de los actores más importantes de los que se habla en el panorama actual. Grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, China, los BRICS, que es un acrónimo, unas siglas que significan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como potencias regionales emergentes, y luego todo el conjunto de países menos desarrollados. En esa interacción surgen problemas, roces, tensiones, rivalidad entre Estados, el hecho de que el propio derecho internacional, que deberían ser las reglas del juego en este campo, pues no funcionan, son débiles, a veces no son aceptadas por algunas de las partes, la importancia que tiene hoy en día la penetración en el continente africano, que está adquiriendo un papel protagonista, sobre todo por la existencia de recursos minerales riquísimos e interesantes para la industria actual, las tensiones que ya se están detectando en el Océano Índico, o en el propio mar de China, o también en el Océano Ártico, lo que decía de esa posibilidad de surgimiento de una nueva guerra fría, aunque apoyada en otras características diferentes a las que hemos conocido en décadas anteriores, y el hecho de que estamos también inmersos en una especie de guerra económica o comercial entre grandes potencias. Un ejemplo de esas rivalidades podría ser la rivalidad económica entre China y Estados Unidos. ¿Quién va acaparando más territorios en el sentido de ejercer influencia económica? ¿Dónde se están dando mayores relaciones comerciales y con qué país? Curiosamente nos vamos dando cuenta de que en esta partida Estados Unidos está perdiendo, se está centrando solo en sus relaciones comerciales con Norteamérica o parte de Latinoamérica, mientras que China está ejerciendo una relación prioritaria importantísima con el continente africano, con Asia, Europa y Oceanía. Está claro que China emplea armas diferentes y estrategias diferentes a las de Estados Unidos, pero son muy exitosas como se puede comprobar. En estos mapas que proyecto aquí, se ve de nuevo cuál es el grado, la capacidad de inversión china en África, inversiones fundamentalmente en aparato productivo, en extracción minera, en construcción de infraestructuras, en préstamos, mientras que, por otra parte, tenemos también la presencia de Rusia desde el punto de vista militar, o los propios grupos mercenarios como el grupo Wagner, que está muy presente en algunos países del norte de África, del Sahel o de la zona sur del continente. Otro tipo de actor, junto con los Estados, como hemos dicho antes, serían los grupos terroristas. En este mapa se ve, por ejemplo, el grado de impacto de los grupos terroristas en determinados países del mundo. El color más oscuro significa un mayor grado de impacto y, como se ve perfectamente, ese impacto es muy elevado en países de Oriente Medio, de Asia Meridional y, por supuesto, de África Central, también de la zona del Sahel y algo en el Magreb. Los grupos de crimen organizado también actúan cada vez más de una manera interrelacionada a nivel internacional. Aquí en este mapa vemos algo que podríamos llamar la geopolítica de las drogas. ¿Y cuál es el papel que jugarían determinadas organizaciones exportadoras de drogas? ¿Y cuáles son los flujos más importantes entre lugares exportadores de esa droga y lugares consumidores? Vemos el papel que pueden jugar los cárteles de México, los cárteles de Colombia, el papel que pueden jugar determinados países de África, Oriente Medio, Europa Occidental... Entre todos estos países, o en todos estos países hay presentes grupos de distribución de drogas, grupos organizados que, a su vez, están conectados en red con grupos de otros países. Los conflictos geopolíticos son un elemento más a analizar en esta metodología de análisis geopolítico que estamos exponiendo. ¿Por qué suelen producirse? Yo simplemente planteo aquí un listado que no pretende ser del todo exhaustivo, pero por lo menos por marcar una cierta pauta y dar una cierta orientación. Los conflictos geopolíticos suelen producirse o bien por disputas de carácter territorial, territorios reclamados por dos o más países, fronteras discutidas y no aceptadas por alguna de las partes en un conjunto de países vecinos, cuestiones de carácter estratégico, sobre todo el acceso a recursos y materias primas, los factores de carácter étnico-identitario, pensemos en el papel que juega el nacionalismo y sus reivindicaciones y lo que supone de cambio de fronteras, las disputas ideológicas o relativas a civilización, el famoso choque de civilizaciones al que alude el conocido Samuel Huntington, y otras disputas relacionadas con la inmigración ilegal, tráficos ilícitos de armas, drogas, tráfico de personas, terrorismo, papel jugado por guerrillas, etc. Un ejemplo muy reciente es el de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania tiene, si contemplamos este mapa, unas importantes diferencias en su seno. Su territorio, de alguna manera, puede dividirse étnicamente y lingüísticamente entre ucranianos étnicos y rusos étnicos, por una parte, pero a su vez muchos ucranianos hablan también el ruso, no solamente el ucraniano. Todo esto hace, sobre todo el papel de lo étnico, no solamente de lo lingüístico, hace que el área más oriental de Ucrania esté muchísimo más vinculada, o sea, más prorrusa que la zona occidental, que siempre ha sido más proclive a unirse a Europa Occidental, incluso ha declarado numerosas veces su intención de unirse a la Unión Europea e integrarse en la OTAN. Eso nos lleva a pensar esos factores étnicos, culturales, civilizatorios, que participan en ese conflicto, en esa guerra, que estamos en una nueva tensión entre Occidente, Estados Unidos, Europa Occidental, y Rusia, por otra parte. Esa nueva guerra fría se debe sólo a cuestiones étnicas, lingüísticas, culturales, es un choque de civilizaciones, se debe a otras razones estratégicas, se debe a que Rusia pretende generar en torno a su territorio un cinturón, una franja de seguridad que pueda frenar las posibles amenazas de la OTAN o de Europa Occidental, son múltiples factores, evidentemente es algo en lo que hay que insistir, no hay una única causa en un conflicto geopolítico, son múltiples causas, y una metodología eficaz de análisis geopolítico debe considerar esa multiplicidad de factores intervinientes. Aquí tenemos también un gráfico, en esta infografía, de la OTAN, en la que se ve cuál es el reforzamiento que se ha hecho de sus medios de defensa, de contención, frente a las posibles amenazas rusas. Ahí se dan una serie de cifras, las tropas aliadas, las tropas de la OTAN, y todo su aparato militar y defensivo, como vemos tanto las repúblicas bálticas como países que pertenecen a la Europa Central y Oriental, suponen esa barrera defensiva de contención frente a Rusia. Por una parte, para Europa Occidental es positivo tener ese dispositivo militar defensivo, pero por otra parte provoca recelos y temores en la propia Rusia, que de alguna manera intenta contraatacar. Aquí tenemos un panorama, esto está tomado de una infografía que se elaboró por parte de la llamada Escuela de Cultura de Paz y que apareció en el diario público hace algún tiempo, es un panorama sobre los conflictos armados más graves entre el 2021-2022. No están todos los conflictos, algunos conflictos más leves o latentes no aparecen, pero sí los más graves, como el de Ucrania, los problemas internos en Siria e Irak, Afganistán, los conflictos que se dan en la zona del Sahel o en el centro de África. Eso nosotros lo podríamos trasladar a este mapa, donde se pretende dar una información sobre cuáles son los principales ejes territoriales más conflictivos. Nos dice un geógrafo, un especialista en este campo y en otros muchos también, Ricardo Méndez, que fue catedrático de la Universidad Complutense, nos explicaba en uno de sus artículos que existe un eje muy importante de conflictos que se extendería desde la zona balcánica y Europa oriental, pasando por el Cáucaso y llegando hasta Asia, Oriente Medio, Asia Meridional y Sudeste Asiático. Hay otros dos ejes en África, uno partiría del Magreb en dirección hacia el Cuerno de África, en dirección a Etiopía, cruzando todo el Sahel, y otro de los ejes partiría de la costa atlántica, de Angola, e iría también en dirección hacia el Cuerno de África. Si a eso le sumamos algo a lo que no alude Ricardo Méndez, pero que sí se alude en algunos otros materiales de investigación, si hablamos de los llamados mares conflictivos o mares fallidos, pues tendríamos que destacar el Golfo de Guinea, el Océano Índico y, por supuesto, Mar de China Meridional. Estas serían, digamos, las zonas donde se produce una mayor recurrencia de la conflictividad, donde la conflictividad se va produciendo año tras año, se va repitiendo, se va reproduciendo. En segundo lugar, bueno, el primer punto que hemos visto de la metodología sería qué analizar. El segundo aspecto de la metodología sería cuáles son las estrategias y las herramientas de análisis. Aquí no me quiero extender mucho, pero creo que fundamentalmente, y ahí la geografía juega un papel fundamental, las cuatro estrategias que podríamos utilizar en nuestro análisis serían, por una parte, el análisis cartográfico, por otra parte, un análisis cuantitativo, estadístico, con uso de indicadores, con el empleo de la geoestadística o estadística espacial, por otra parte, el análisis cualitativo, donde analizaríamos ciertos aspectos que tienen un carácter más subjetivo, por ejemplo, los discursos de los líderes más emblemáticos, el intentar leer entre líneas qué significado simbólico y profundo tienen sus palabras en un discurso dedicado a la política exterior de su país, o, por ejemplo, el propio análisis diacrónico, un análisis evolutivo, temporal e histórico. El tercer punto de la metodología serían las fuentes de información. Aquí se enumeran las que considero más importantes para un trabajo eficiente de análisis geopolítico, por una parte, por supuesto, los mapas, los datos estadísticos, las fuentes de carácter documental, el uso de la información que generan los think tanks, es decir, organizaciones que generan pensamiento geopolítico, que generan información que sirve para asesorar a Estados, a empresas o a otros grupos independientes, las fuentes de carácter más académico, como libros, artículos científicos, informes técnicos, proyectos de investigación en marcha y, por supuesto, diferentes sitios web. El uso de mapas es fundamental, como decía antes, y además es una herramienta muy, muy geográfica. Nosotros, además, le podemos dar un doble uso al mapa. Por una parte, puede ser un documento a consultar, una fuente que nos proporciona información. Poder consultar los mapas que elaboran estados mayores de los ejércitos, mapas que elaboran expertos en geopolítica, mapas que elaboran think tanks, mapas que elaboran universidades de otros países, de cultura y tradición muy diferente a la nuestra, nos proporciona información muy, muy valiosa. Pero, por otra parte, podemos utilizar el mapa como un medio de expresión. Si estamos elaborando un informe prospectivo sobre geopolítica, quizás sea interesante que elaboremos nuestra propia cartografía, mediante la cual transmitiremos una determinada información. Y no podemos olvidarnos de algo que es muy curioso y que, desde hace algunos años, se viene estudiando, es el carácter propagandístico que, a veces, tiene la cartografía geopolítica. Aquí tenemos ejemplos de mapas que podrían tener un carácter algo más objetivo, mapas con carácter militar, donde se ven movimientos de fuerzas, mapas con carácter más estratégico, o mapas con carácter económico, donde se representan flujos de carácter comercial, por ejemplo. Pero, a mí siempre me ha resultado muy curioso, muy llamativo, el contemplar y analizar mapas de carácter geopolítico que lo que hacen es transmitir una idea, algo simbólico, un mensaje profundo. Aquí tenemos algunos ejemplos. El primero de ellos, que está en la parte superior izquierda, es una caricatura, quiero recordar que se publicó en un diario alemán, en los años 40, se intentaba ridiculizar a las potencias enemigas, a Estados Unidos y a Reino Unido. Ahí se ve cómo el primer ministro británico Churchill y el presidente norteamericano Roosevelt están combatiendo, luchando, por intentar repartirse la influencia en el continente africano. Paradójico cuando los alemanes y los italianos intentaban hacer lo mismo también, pero hay que entender que en plena guerra todos los medios de propaganda son útiles para cada bando. Los otros tres mapas son mapas elaborados en la Alemania nazi, en los años 30 y primeros años 40, en el segundo mapa, el que vemos en la parte superior derecha, pues se habla de la necesidad de unificar a toda la población alemana de Alemania y Austria en una sola gran Alemania. Es un mapa, no solamente da información, sino además tiene ese mensaje. Los mapas de abajo representan o intentan defender o simbolizar el Lebensraum, el espacio vital alemán y la necesidad de expandirse hacia el este y de colonizar y ocupar esos territorios, puesto que Alemania se considera con un derecho, una especie de derecho natural y con una necesidad de buscar ese espacio vital para una población alemana en crecimiento. Los alemanes siempre tenían una frase en esa época, decían que Alemania era un pueblo sin territorio suficiente, un pueblo, digamos, limitado por unas fronteras y además amenazado por los países que le rodeaban. Otra información la podremos obtener a través de imágenes de satélite. Les llamo la atención sobre la curiosa imagen que hay a la izquierda. Es la península de Corea. Es una imagen tomada de noche, obviamente, donde se ve la contaminación lumínica de cada uno de los dos países. Curioso, Corea del Sur, un país capitalista altamente desarrollado, tiene una contaminación lumínica muy intensa producida por la existencia de grandes ciudades y de, digamos, un sistema, una red de electricidad y de alumbrado muy potente, mientras que Corea del Norte, un país bastante más pobre y más atrasado tecnológicamente, pues se ve que está prácticamente a oscuras salvando alguna área urbana. Las estadísticas serían otro tipo de fuente interesante que nos aporta mucha información, nos aporta una nueva visión de ciertas cuestiones que no podemos ver en un mapa. Los datos que nos pueden interesar son los propios datos territoriales, datos socioeconómicos, de carácter poblacional o demográfico y también, por supuesto, los datos dedicados o relativos a la dedicación que tiene un país a la defensa y a su seguridad. ¿Dónde podríamos obtener información? Por supuesto, a nivel nacional, en cualquier instituto nacional de estadística, como el INE, en el caso español, también los institutos estadísticos que tengan los entes regionales, si es que se da el caso, en el caso español sí que los hay, en otros países puede que los haya o no. Las oficinas nacionales de diferentes países son interesantísimos ya de por sí, a lo mejor no es necesario recurrir a información regional. Y los bancos centrales también de los países proporcionan información estadística muy valorable, muy interesante. En cuanto a organismos internacionales que nos proporcionan estadísticas, tenemos la OCDE, Eurostat, el Banco Mundial, el FMI, etc. Y los propios barómetros de opinión, como el CIS, en el caso español, el eurobarómetro, o el llamado World Public Opinion, que intenta detectar la opinión de los ciudadanos, pero a un nivel más global. Fuentes documentales. Bueno, como su nombre indica, estamos hablando de distintas tipologías de documentos que podríamos consultar, como documentos escritos, muchos de ellos de enorme interés, porque podríamos acceder a fuentes primarias, archivos, documentos de protocolos, documentos diplomáticos de muy diverso género y naturaleza, documentos fílmicos, documentos grabados, discos, cintas, casetes, DVDs, y documentos de carácter electrónico que están alojados en Internet. Como decía antes, los think tanks, esas organizaciones que generan investigación, que realizan análisis sobre la política internacional, sobre la estrategia y sobre la geopolítica, aportan una información interesante. Muchos de ellos publican en abierto, en muchos de sus informes, generan multitud de libros y de documentos que podemos consultar porque están accesibles, no solamente para los investigadores, sino para muchos ciudadanos. Otros materiales, por supuesto, sí son de pago, básicamente porque muchos de esos think tanks no son públicos, es decir, no son estatales, sino que pueden ser empresas independientes, muchas de ellas corporaciones multinacionales, que ganan o se lucran precisamente por vender la información a aquel que se la quiere pagar. Aquí he hecho un listado, tampoco exhaustivo, pero un listado que creo que puede orientar mucho a aquellos interesados en este tema, un listado de los think tanks internacionales que son más conocidos o que tienen más prestigio, algunos son institutos de investigación de carácter europeo, otros son nacionales, algunos se vinculan a universidades, otros son totalmente independientes, otros se vinculan, por ejemplo, al gobierno estadounidense, otros tienen un carácter más global. Y luego tenemos los think tanks españoles, yo los recomiendo, por ejemplo, FRIDE, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, la Fundación CIDOC, que tiene su sede en Barcelona, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que está vinculado al Centro de Estudios para la Defensa y al Ministerio de Defensa, o el Real Instituto del Cano, que también produce muchos materiales, edita un boletín y publica numerosos materiales muy de actualidad y de elevado interés geopolítico. En cuanto a fuentes académicas, he citado tres revistas que me parecen muy relevantes, la revista Geopolíticas, revista de estudios sobre espacio y poder, que se publica en España, en la Universidad Complutense de Madrid, la revista Geopolitics, que es una revista dentro del grupo Taylor & Francis, y Political Geography, que también es una revista de carácter internacional donde se abordan otros muchos temas de geografía política y, entre otros, evidentemente, los de las relaciones internacionales. Otras publicaciones son la revista Política Exterior, el Anuario Internacional, que edita CIDO, o la propia revista de Asuntos Internacionales, que edita ese mismo Think Tank. En las transparencias que voy a proyectar a continuación, no me voy a detener en todas ellas, simplemente he querido representar aquí, colocar aquí las portadas de algunos de los libros de geopolítica que, digamos, han tenido mayor difusión. Unos son muy interesantes porque tienen un nivel divulgativo que llega a cualquier tipo de público, muy interesantes para cualquier principiante en este tema, y otros son ya ensayos de un mayor calado, como los primeros de Iblacost, el de Barbara Lawyer, La Geopolítica, el tercer libro que tenéis en inglés, el libro de Klaus Dox, el cuarto libro también, es un ensayo breve, pero muy denso y muy interesante. Aquí tenemos también otras obras, algunas de ellas en español, por ejemplo, El nuevo mapa geopolítico del mundo de Ricardo Méndez, profesor que fue de la Universidad Complutense y que he citado anteriormente, el llamado Tratado General de Geopolítica, un libro ya antiguo, creo recordar que la edición es de los años 70, y elaborado por el famoso historiador Jaime Vicen Vives, famoso y algo polémico porque también redactó un libro sobre geopolítica del Estado y del imperio a primeros de los años 40, con un carácter o con un sesgo muy tendente hacia la ideología imperante en aquella época, que era la ideología fascista, por eso, en aquel momento y a posteriori, sobre todo, ha sido muy criticado, pero hay que reconocerle que en ese Tratado General de Geopolítica, aborda la geopolítica, el análisis geopolítico, proporcionando una cartografía muy original, elaborada y propuesta por él, con una simbología específica muy curiosa, que luego otros también han intentado imitar. Tenemos también, en español, abajo, la segunda portada de la fila inferior, el diccionario de geografía política y geopolítica, del que también fue catedrático, pero en la Universidad de León, Lorenzo López Trigal, diccionario también de reciente, relativa aparición, es de hace pocos años, si no recuerdo mal. Tenemos también libros dedicados a la historia y a las diferentes teorías y paradigmas imperantes en la geopolítica, básicamente desde el final del XIX hasta nuestra época. También tenemos libros consagrados a temas muy específicos de la geopolítica o áreas geográficas muy concretas, como geopolítica del Mediterráneo, geopolítica de Asia y el Indo-Pacífico, la geopolítica del Ártico, la geopolítica, por ejemplo, relacionada con China y su papel a nivel mundial, la geopolítica del Islam, la geopolítica de los recursos y la energía, diferentes atlas, unos de carácter más general, otros específicos sobre temas militares, otros solo tocando el aspecto relativo a las fronteras, otros tratando conflictos muy localizados y, por supuesto, ensayos y libros de divulgación que pueden encontrar en cualquier librería. Algunos ya tienen algunos años, pero otros han sido publicados en estos dos, tres últimos años. Algunos de ellos preparados, realizados por el famoso Pedro Baños, este coronel que participa muchas veces en programas de televisión y que es muy alabado por unos y criticado por otros. libros de la guerra fría 2.0, también algunos otros libros que tenéis, como el de Mariano Aguirre, sobre la guerra fría 2.0, es de aquellos que defienden la idea de que estamos viviendo esta segunda guerra fría, pero con otros polos enfrentados. el libro de Esteban Hernández, Así empieza todo, La guerra oculta del siglo XXI, es un libro muy interesante. El de Jorge Descayar, que tiene una formación de carácter diplomático y en relaciones internacionales, y es una experiencia práctica y real, interesante, y que ha publicado hace poco el libro Abrazar el mundo, geopolítica, hacia dónde vamos, y por supuesto otros libros dedicados al nuevo orden mundial, a las guerras del siglo XXI, aquí más ensayos, algunos de ellos muy curiosos, como el de Prisioneros de la geografía, donde se analiza la política global a través de determinados mapas y a través del análisis geográfico, a pesar de que el que redacta el libro no es propiamente un geógrafo, pero sí que utiliza esas herramientas y utiliza un poco el lenguaje geográfico para transmitir sus ideas. Otros libros que tienen un enfoque más histórico, libros sobre historia de las relaciones internacionales, también los hay dedicados solamente a las relaciones exteriores de España, o libros donde se analizan, como el tercer libro que vemos aquí, las raíces históricas en los conflictos armados actuales, los sitios web, que yo los he subdividido, sitios web donde podemos descargar o consultar cartografía geopolítica, como Le Monde Diplomatique, Mapping the World, el grupo de estudios de historia de la cartografía, vinculado a la Universidad de Barcelona, o los sitios web de análisis geopolítico, como el sitio web del propio Instituto Español de Estudios Estratégicos, el CSDN, el Orden Mundial, el Real Instituto Elcano, Descifrando la Guerra, que es otro grupo de investigadores que hace un papel muy importante de divulgación de temas geopolíticos y de análisis de conflictos actuales, el lugar o sitio oficial de Robert Kaplan, un escritor que se ha hecho muy famoso en los últimos años por publicar auténticos bestsellers sobre política internacional, blogs sobre geopolítica, muchos de ellos, bueno, pues periodistas especializados en temas de estrategia geopolítica y política exterior. Y para ir terminando y concluyendo, vamos a explicar muy brevemente cuál es la utilidad que tiene el análisis geopolítico. En primer lugar, conocer qué potencial tiene un país, no per se, no individualmente, sino dentro del contexto geopolítico en el que se inserta. Yo siempre le explico a mis alumnos en algunas clases que no es lo mismo que un país se desenvuelva en un contexto geopolítico, conflictivo, rodeado de amenazas, inseguridades e inestabilidad continua que estar en el seno de un área regional donde las relaciones son de carácter económico, diplomático y pacífico. Todo eso condiciona el desenvolvimiento de cualquier país. Guiar la propia política exterior. Claro, si tenemos la suerte de dedicarnos a análisis geopolítico y nuestros trabajos son verdaderamente relevantes o trabajamos en el seno de un think tank de relevancia internacional, seguramente conseguiremos asesorar a gobiernos y actores internacionales de cierto interés. Y eso significará guiar, condicionar, orientar la política o la estrategia que vayan a desarrollar. Reforzar la seguridad nacional, es decir, cualquier país, cualquier estado, intentará reforzar la seguridad y para ello debe apoyarse en un correcto análisis de la realidad geopolítica. Crear conciencia nacional puede ser también otro de los objetivos del análisis geopolítico y de las propuestas geopolíticas. Conocer, explicar, incluso resolver posibles conflictos. Anticiparse y tomar medidas preventivas ante posibles conflictos futuros. Y otros que se nos puedan ocurrir. Evidentemente, no he sido exhaustivo como ha pasado en otros momentos de mi exposición, pero sí he dado algunas pinceladas y también quiero suscitar en el oyente la curiosidad por indagar en estos temas y por pensar qué otras posibles utilidades o líneas de trabajo puede tener el análisis geopolítico. Para terminar, también sabemos que las grandes empresas, sobre todo aquellas que tienen una dimensión multinacional o transnacional, valoran mucho el análisis y la información geopolítica. De hecho, muchas de las técnicas de análisis son adoptadas también por, digamos, el staff, los cuerpos directivos de esas empresas. ¿Por qué es útil la geopolítica? Porque sirve para analizar la situación de un país, para analizar el contexto geopolítico que le rodea, para valorar cuáles son los condicionantes geográficos, políticos, etcétera, que pueden, de alguna manera, afectar el desarrollo de un negocio o el desarrollo de una serie de inversiones. Por lo tanto, la geopolítica ayuda no solamente a los gobiernos, no solamente a otros actores secundarios, sino también a las grandes corporaciones internacionales a la toma de decisiones de carácter estratégico. Por último, y antes de despedirme, simplemente quiero hacer alusión a esta selección de algunos de los que considero estudios sobre geografía política y análisis geopolítico más relevantes. Todos los que he citado aquí, exceptuando el último del Foro Económico Mundial, están publicados en español, con lo cual, creo que eso facilita la lectura al gran público. El último es un informe sobre los riesgos globales en este último año y creo recordar que solamente se ha editado en inglés, por lo menos por el momento. En esta segunda transparencia sobre referencias bibliográficas tenemos una muy breve selección de estudios donde se plantean diferentes estrategias y modelos de análisis geopolítico, algunos de ellos con un carácter cualitativo, otros con un carácter cuantitativo o econométrico, e incluso uno de ellos que es muy interesante a pesar de su antigüedad, que es un artículo de Oloblin de 1990, donde se hace un análisis del discurso en política exterior de los presidentes norteamericanos a lo largo de diferentes décadas. Ese estudio del discurso político no es un estudio simplemente cualitativo, sino que el autor proporciona una serie de coeficientes para cuantificar el grado, la intensidad o el nivel que adquiere la política exterior o la atención prestada a determinados lugares específicos del mundo por parte de los presidentes de Estados Unidos. Claro, esos datos nos proporcionan cosas muy curiosas, como el hecho de que en determinadas coyunturas bélicas o en determinados momentos de la Guerra Fría los presidentes norteamericanos aportaban o hablaban en numerosas ocasiones de un enemigo a abatir, como la Unión Soviética o sus posibles aliados del bloque del este. Nosotros podríamos aplicar ese mismo análisis y esa misma herramienta cualitativa y cuantitativa y esos mismos coeficientes a los discursos de cualquier líder relevante en otro país del mundo. Por último, simplemente me queda darle las gracias por su atención. Espero que esta píldora formativa sobre análisis geopolítico les haya resultado interesante y sugerente y espero en el futuro venir con alguna otra propuesta de línea de investigación asociada a esta magnífica, interesante y actual disciplina como es la geopolítica. Como decía, muchísimas gracias por su atención.